Esta, ahí, esta nueva parte de mi padre. Como la oficina es un espacio en el que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas, muchos de nosotros nos gusta decorarlo y ponerle cositas para sentirnos más cómodos. Hay otras personas que les gusta muchísimo usar las plantas, pero resulta que a veces no es tan sencillo cuidarlas. Por eso yo hoy les voy a dar cuatro tipsitos para que las cuiden muy bien y las tengan vivas siempre. Uno, la luz. No todas las plantas son iguales, por eso es importante que cuando ustedes la vayan a comprar o la vayan a sembrar, averigüen muy bien cuál es para saber qué tanta cantidad de sol pueden necesitar. A lo mejor es necesario que les den algunos bañitos de sol al día. Dos, el agua. A todos nos encanta el agua y es necesaria para vivir, pero la verdad es que mucha podría ahogarnos. Lo mismo pasa con las plantas. Asegúrense de echarles solamente la cantidad necesaria. Obviamente sin dejar que se les seque, pero tampoco ahogándola. Tres, casi en todas las oficinas tenemos aire acondicionado, pero estas corrientes de aire muy frío la verdad es que podrían matar a sus plantitas. Tres, entonces lo mejor es protegerlas del aire acondicionado y ponerlas en un lugar donde puedan recibir. Así que lo mejor es protegerlas del aire acondicionado, pero si estás en un lugar en que hace mucho calor, solo debes asegurarte de mantener la tierra húmeda para que esté lo suficientemente hidratada. Cuatro, esto es algo que casi nunca hacemos, pero que en realidad es súper importante. Las plantas crecen al igual que nosotros, por eso sus raíces comienzan a enroscarse si no le cambiamos la materia. Así que estén muy pendientes porque esto podría ahogarlas. Es importante que revisen qué tanto está creciendo su planta y la cambien cuando sea necesario. Puede parecer muy obvio, pero es que en realidad a muchas personas se nos mueren las plantitas en la oficina. Si no, miren esta. Espero que sigan estos consejitos para que vean cómo sus plantas van a estar muy lindas en la oficina. Nos vemos en el próximo capítulo.